Hey hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos aquí a un nuevo capítulo, perdón, de Pokémon SoulSilver Random Lock Así que bueno chicos, ya fui a curar, aunque creo que no tenía por qué ir, porque creo que no me había hecho mucho daño Y vamos a continuar chicos, vamos a ver si esta vez ya vamos a poder capturar nuestro primer Pokémon de ruta Espero sea uno bueno como un Blaziken que me salía por acá Lamentablemente no sé el tipo que vaya a ser Así que bien, también chicos quiero decirles que, oh, Blaziken, no estaría nada mal también en Blaziken Así que vamos a ver, como les decía chicos, voy a hacerlo, inmunidad, no sé qué No alcancé a leer lo que decía, por quererles contar lo que voy a hacer Así que bien, en visto a que este random está bastante hardcore Voy a agregarme, quiero ver, 10 vidas Voy a poner 10 vidas Así que vamos a, voy a ver si la actualizo en layout luego Poniéndole las vidas y tal Y quiero ver Si solamente serían esos 10 vidas, no sé si ponerme 12 o 10 La verdad no lo sé Así que vamos a continuar No sé cómo se llama Le vamos a poner R nada más No quiero estarme aquí inventando que ponerle y todo eso Así que bien Sí, se llama R Y también voy a ver si lo logro poner la cámara también Estoy grabando otra vez con el Rural Recorder Pero no sé si se va a detener o qué Así que voy a estar pendiente O si cuál era el documento Le ha entrado el huevo Le damos el huevo Pokémon misterioso al profesor Él Reconozco que nunca había visto una de estas características hasta ahora De todos modos ya es una costumbre que el señor Pokémon siga armando el brote Por cosas tan banales como un simple huevo A estas alturas En especial Vamos a ver El profesor obtuvo una Pokédex En serio En especial verde potencial de entrenador Espero que sí Espero llegar a la liga Un entrenador cualquiera Pero la verdad es que esto resulta bastante interesante También veo que el Pokémon que te di Te ha cogido bastante cariño Creo que lo podemos atravesar el líder del gimnasio Si quieren vencerlos a todos El siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon Aunque eso no es poco de pavo De momento el gimnasio de Ciudad Malva es el que más está más cerca Dado tu potencial no creo que tengas muchos problemas Eso espero La verdad eso espero que no tengas muchos problemas Y vamos a ver si me deja llevarme este Pokémon Creo que era el Hirachi Ok Bueno no Vamos a ver Creo que tenemos que saltarnos Y lo voy a poner en modo rápido Porque creo que ahorita nos van a enseñar a como Capturar Vamos a ponerlo en modo rápido Porque en esas alturas Quien no sabe capturar un Pokémon Vamos a ver quién sale Ok Eh pensé que Bueno la verdad Ah joder Pensé que ya me había Ursaring Lol Lol Esta tiene un Ursaring Perforador tipo siniestro No me fijé la verdad Me hubiera gustado saber Los ataques que tenía Para Ok Falló creo Falló el perforador No me lo puedo creer Pero va a tener un Ursaring Cuidadito eh Y ojo también Cuando me enfrente a ella Porque no me No recuerdo muy bien Si había Si había Este Combates con ella Así que bien chicos Prepárense Deseenme suerte Dejar un like Si me sale un Blaziken Y si no pues También dejar un like Suscribirse si no lo están Y espero que El primer Pokémon de ruta es Oh madre mía Un Es que este ni lo quiero De verdad Este no lo quiero Porque es un Nozlip O sea Un Chieftree Voy a ver Impresionar A ver si lo mata Pues Creo que lo va a matar Ok No Afilar Oh mira Tiene afilar Ok Está interesante Entonces Vamos a ver Espero se capture Espero se capture La verdad Uno Dos Ok Me va a dar problema Verdad Me va a dar Canto helado No Este es el cabrón Que tiene el canto helado Bueno Espero Que no me jode Lo que me quita Bueno Capturate No flip Por favor Por favor Capturate 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 No te salgas Ok Meteorobola Mira En cuanto sea De hielo Estoy En problemas Porque no se quiere Capturar Está a nivel Tres Encima Tengo que Levelearlo Pues mira La verdad Ya se subió El ataque Canto helado Va a surtir Crítico Y me va a joder Canto helado Ay no En lo que me he metido Yo Y en lo que me he metido Y no me acordaba Sinceramente De este No Madre Mía Madre Mía Chicos Chicos Joder Si sigo así Creo que va a ser Como En negro Dos Que no voy a llegar A más del capítulo Tres Madre Mía Senos Madre Mía Senos Y van a ver Que hoy me va a salir Uno mejor Todavía Van a ver Como es mi suerte Que hoy me va a salir Blaziken ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? A mí Sinceramente Un Blaziken Me hubiera gustado Más que un Noseleaf Pero vamos O sea Es más potente Un Blaziken Y así hubiera tenido Dos No Maldito Noseleaf Voy a huir Porque No quiero que Me Squirtle Vaya a perder Que regada Y es que Empezamos mal O sea Empezamos mal Voy a ir a curar Chicos Aquí se viene Segundo Pokémon Espero Espero Me salga algo bueno Que no sea La gorda Por favor Todo Menos La gorda Todo Menos La gorda Aquí está Y voy a ir a comprar Creo que puedo comprar Unas Cuantas Pokébol Una dos Tal vez Dos Por favor Una dos Y así vendo También Por cualquier cosa Pero quiero comprar Comprar Pokébol Puedo comprar Diecisiete Voy a comprar Diez No importa Después veo que vendo Jejeje Y me quedo sin dinero Bien Vamos a continuar Chicos Vamos a irnos Por aquí arriba Y voy a capturar Un Pokémon Aquí en la ruta Treinta Espero me salga Algo bueno Por favor Algo bueno Algo bueno Un Vigoroth Bien Un Vigoroth No le voy a hacer Un mal Es un Pokémon Bastante bueno Un Slaking Ya que no va a tener El Por favor No sea tan efectivo Eso Bien Ok Retrocedió Perfecto Retrocedo Uff Casi lo mato Bien Retrocedió Perfecto Vamos a tirar Una Pokébola Vamos a ver Si este se puede capturar Y se viene a mi equipo Por favor Por favor Por favor Dos Tres Si Perfecto Una buena captura Chicos Una buena captura Y le voy a poner A este Pues ya se Como le voy a poner Ja 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 Se que vas a ver La serie Miguel Así que vamos a ver Vamos a poner Miguel Vamos a ponerlo Rapidito Aquí está Ok Ahí está Miguel Así que Vas a morir rápido De una serie Miguel Solo eso te digo Ja 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 Chicos voy a ir Rápidamente a curar Ya que lo siento Pero pues Ya ven Los primeros episodios Así son Uff Un poquito De todo Tensión Voy a empezar A levelear A este A este Miguel Fuera de cámaras O igual Lo voy a poner Ahorita el primero Pero Voy a estar cambiando Lo malo es Que cuando Me hagan un maldito Ataque tipo hielo Y cambian Mi Squirtle Voy a Voy a sufrir Voy a sufrir Pero bastante Pero antes chicos Vamos a ver Tiene dulce aroma Va a estar bueno Eso eh Don floral Potencia Los Pokémon Del equipo Si está soleado Rayo burbuja Tipo roca Dulce aroma Tipo eléctrico Hoja aguda Tipo volador Hidrobomba Tipo hielo Madre mía Los ataques Que tiene este Vigoroth Señores Va a reventar Una hidrobomba Tipo hielo O sea Eso Eso pero ni yo Me lo esperaba Ja 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 Bien Vamos a ver Que más Que más me pudo haber salido No 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 Prefiero a este Que al Que al Que a este otro Y voy a entrenar chicos Para mientras Voy a ponerlo ahorita En modo rápido Nomás para subirle Unos cuantos niveles Y que Se me había olvidado ver Este creo que era muy efectivo Ok De un solo golpe Se me ha olvidado Que tipo era este Miguel Así que bien Vamos a ponerlo Un poquito En modo rápido Nomás para Para llegar ya Y avanzar un poco Porque aquí creo que Van a haber combates Contra esta gente Ok 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 Me lo puedo saltar Pero No chicos Voy a pelear Así que bien Vamos a ponerlo Un poquito rápido Meditime Ok Nivel 4 Vamos a ver Lidrobomba Señores Megapuño Falló Lidrobomba Tipo hielo Siento Y la madre Ok Megapuño Volvió a fallar Hoja aguda Crítico Otra Uy Tiene Excavar Ok Voy a ver Que tipo es este Tipo Uy No 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 Señores Tipo veneno Eso iba a ser Madre mía No señores Yo Sinceramente Me voy a volver loco O me va a dar un paro Cualquier rato Porque de verdad Es que Si vaya Te voy a dar mi número Pues está bien Bueno Me voy a ir a curar Porque tampoco quiero Gastarme las pociones Sé que las voy No Sé que las voy a necesitar Uy Torco Ok Espero puedas huir No puede escapar Madre mía Paranormal No puede escapar Lo sigue fallando Y si escapamos Bien Vamos a ir por aquí arriba Torco Me va a dar problemitas Lo cierto chicos Si voy a estar Yendo a curar Cada rato Pero Necesito a curar Necesito tenerlos A buen nivel Y aguantar Esos golpes Sinceramente Me van a joder Es que me van a joder Siento que en cualquier momento No sé si compré repelentes Espérame chicos Espérame Tengo piedra Me voy a ir así Me voy a ir así Entonces lo tengo En modo rápido Vamos a ver Entonces señores Vamos a ir A cambiar A navas Para que de un Uy Madre mía No sé que era Pero bueno Pero bueno Menos mal que lo falla Menos mal que lo falla Y no sufro Bien Nivel 12 Navas Perfecto Miguel no sube de nivel Y me va a salir otro Otro Torkoal Vamos a ver Madre mía Si es que ese Torkoal Tiene el paranormal Señores Se me había olvidado Y este tipo veneno Y pulso Joder Ay señores 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 Que me he metido Que En que me he metido En serio Por que randomizaron Este juego Así tan loco Bien Nivel 5 Perfecto Y vamos a tener Otro Otra batallita más Madre mía Es que necesito Comprar repelentes Señores De verdad Nivel 5 Pues voy a huir Bueno Escapo sin problemas Otra pelea Joder Ok Bueno Menos mal que me salió Este Como Como Que Que Ah bueno Como señas Ok Escapo Y vamos a seguirnos Por acá No Por acá arriba Bien Vamos a ver No se que me dijo Pero bueno Vamos a darle ya Entonces al modo normal Bastiodon Señores Nivel 2 Roca No pero es que En el normal Es eso Vamos a ver Voy a probar con rayo burbuja Lo fallo En serio Espacio raro Bueno Menos mal Menos mal que tiene espacio raro Y no nos va a ser nada raro Esporas No Este es el típico pokemon Que empieza a joderme Ya Esto eh Bueno lo voy a adelantar Porque Necesito Pico taladro Tipo veneno Ok 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 Ojo Para el squad Por que fallas El rayo burbuja Por que me fallas El rayo burbuja Eso no lo tienes que fallar Si no falla Ni la hidrobomba Bien La hidrobomba no la falla Y el rayo burbuja Si me la falla Ok Creo que nos va a dar Bastante experiencia No Bullbit Bullbit Perdón Voy a sacar a navas Y espero que ese bullbit No tenga algo de tipo insecto Que me reviente Voy a ir con el látigo cepa Ok No es muy eficaz Hidrobomba La aguanto bastante bien Entre comillas Bozarrón señores Con todos los poderes Este navas Se lo carga Perfecto Bien No se Si ir a curar La verdad Es que creo que hay otros combates Creo que había un combate Pero creo que me lo puedo saltar Este me lo va a saltar chicos Estoy muy jodido Vamos a ver Tengo tres pociones Me voy a arrepentir De estarme la castando A lo tonto Pero Pero bueno Mientras no me salga un legendario Por mi genial Me voy a saltar Ese otro combate La verdad Voy a levelearlos Pero fuera de acá Joder Joder ¿Por qué no me salen estos? ¿Por qué? Aire afilado Lo falla No falla El hidrobomba Eso es perfecto Para mi Vamos a ver si le hace un one hit KO Suena que no es muy eficaz Ok Ese garchón Se me hace que es tipo Más No se Tipo cero tal vez Y me va a reventar De verdad Siento que me va a reventar Ok No se que tipo es ese garchón Para que aguante Hielo Volador No se si es acero Entonces Bueno Yo voy a oír mejor del combate No quiero tener problemas Aquí con un garchón Bien dotado Así que vamos a irnos Por favor Porque miren Como los aguanta Ok Voy a oír Por favor Escapa Garra dragón Y iba a ser La estupidez De No Madre mía En serio En serio Porque Squirrel Madre mía Es que Es que Hasta para eso Soy manco Es que Madre mía Quien me manda Meterme en un Random bien loco Me habla mi madre Vamos a ver que quiere Diga Me ha dicho el personal Que Has emprendido Un viaje muy largo Me hubiera gustado Que me lo dijeras Tu Tu dinero Quieres que te lo guarde O lo ahorro O lo Si Que lo ahorre Que lo ahorre Para que ver Si me compra pociones Joder Ruta 31 Chicos Deseenme suerte Ya perdí un Pokémon Episodio 2 Perdí un Pokémon Y una vida Bueno No se si me lo voy a poner Ahora O mañana Las vidas Voy a curar A mi Squirrel Gasté una poción A lo tonto Pero bueno Pero bueno Miguel Pues Ya está descansando Y Espero Me salga un buen Pokémon En cuanto No me salga un buen Pokémon Voy a dejarlo Por acá Porque ya me estoy enojado Si Un Hiracross Bien Perfecto Un Hiracross Si Bien Por favor No lo mates No lo mates Navas No lo mates Por favor Ok Aguanta otro Aguanta otro Porque no sonó muy eficaz Ma Bola No 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 Esto lo tengo que capturar Si o si Porque esa bola de hielo Me va a hacer mucho daño Señores Es que madre mía ¿Por qué me meto en esto señores? ¿Por qué me meto en esto? Oh no 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 Joder Es que me confundo Me confundo entre Porque veo Leo bola de hielo Pero no sé qué tipo es Por favor Hiracross Vente a mi equipo Vente a mi equipo Que te voy a poner bastante fuerte Y eso va empezando a hacer más daño Más daño Más daño Por favor Hiracross Captúrate 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 Por favor Dos Tres Bien Perfecto 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 Madre mía Hiracross En mi equipo Señores Normal Fantasma Eso Si que está Bastante Hardcore Bien Le vamos a poner El nombre De mi querida Novia Señores Creo que se podrían poner Otras cosas acá Ahí está Jajaja Bien Bien chicos Voy a ir dejando por acá Este episodio Bastante Hardcore Una baja Ya chicos Comenzamos con Abajas Buenas capturas Pero lamentablemente El vigorot Pues No sabía que ese garcho Me lo iba A matar De un solo golpe O dos Así que bueno chicos Voy a dejarlo por acá Porque les ha gustado Este episodio Bastante Lleno de Adrenalina De Pokémon SoulSilver Hard Locked Señores Nos vemos Hasta el próximo Video No olviden Suscribirse Y dejar un buen Like chicos Y comentar Para que ya saben Su nombre Se lo lleve Un Pokémon Yo soy Nafika Pekka19 Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima